RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, treinta y cinco minutos, en la semana inmediatamente anterior recibimos una denuncia pública de parte de Luis Alberto Angulo Cáizamo, un líder del municipio de Nuki, que manifestaba haber sido objeto de una golpiza de manos de Libardo Inestrosa, él es el secretario de planeación de esta municipalidad, Pedro, y hemos estado haciéndole seguimiento a este caso para conocer en realidad qué fue lo que sucedió. Sí señor, mire, una vez terminada la entrevista con Luis Alberto Angulo Cáizamo, se acercaron a nuestras instalaciones, dos asesores de la alcaldía de Nuki, ellos a los que les manifestamos que lógicamente estábamos buscando el número telefónico del señor Libardo, en aras de la equidad, porque tiene derecho a la réplica, aquí se ha mencionado su nombre de una denuncia donde habría creído casi que brutalmente, según lo manifiesta, intento de homicidio según lo manifiesta Luis Alberto Angulo Cáizamo, que reza en una incapacidad que fue dada por una médica, tengo entendido, le estaría incapacitando por 15 días. Pero así mismo nos han hecho llegar un video donde aparece el señor Luis Alberto Angulo Cáizamo en el festival de la bahía, dicen ellos que al día siguiente del problema, pues, que tuvo con mi secretario de planeación. Precisamente se encuentra con nosotros, en línea está Libardo Inestrosa, el secretario de planeación, a quien se le culpa de haberle propinado esta golpiza a Luis Alberto Angulo. Secretario, buenos días. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo fueron los hechos que rodearon el episodio en el cual, al parecer, resulta agredido Luis Alberto Angulo de parte suya, por parte suya? Hermanos, yo primero que todo quiero decir una cosa, y es que en ningún momento hubo gente de homicidio. Hubo gente de homicidio toda vez que al señor Cáizamo, estábamos en una esquina, y él venía bajando de un bailadero llamado La Canoa, allá en el barrio Roma, y el grupo va pasando, y de una forma agrediva verdaderamente dice, así es que se toman la plata del Estado, simplemente yo lo único que dice puede encuellarlo, y muy, y muy hay gente, de verdad que se estaba bravo, lo encoyé y le pregunté a él que por qué, le dije, yo tanca, qué por qué, le está hablando, qué minuto, qué es lo que yo te he hecho, qué es lo que te he comido, él me dice que él no era, y pues ahí cayó la gente, y nos desapartó, eso fue todo. Entonces, el señor decía que un intento de homicidio, asalta la verdad, porque al otro día, muy a las siete de la mañana, estaba en el muelle turístico de Nuclí con rumbo al festival de la bahía, y como ustedes pueden evidenciar, hay registros fotográficos, hay videos donde el tipo está borracho, con cerveza en la mano, en el reinado, en los desfiles de la reina, en las carrozas, ahí detrás de las carrozas, en todo el bahía, haciendo el recorrido, y eso no, y eso no, y eso no es una persona que tenga 15 días de incapacidad, o que tenga un dolor de cabeza, pues, insoportable, como él en su momento lo expresó por este medio, ¿sí? Lo que pasa es que yo les digo a todos, y sigo diciéndole a toda la gente, la oposición es buena, y yo no estoy en contra de la oposición, y si soy oposición hay que respetarla, pero en el marco político y administrativo, ¿sí? Pero ya cuando se sale de asco, si a mí me dicen que las calles están malas y hay que organizarlo, pues yo me llevo mi varillazo y me lo aguanto, porque es nuestra responsabilidad de que administrativamente esto funcione, que hay cosas que no se han hecho, que la energía está fallando, que esas administrativas en el municipio uno responde, pero ya cuando el señor hace acusaciones como que el secretario de planeación es el que pide la coima de los contratos para llevárselas al alcalde, eso ya es una cosa directa, eso es una falta de respeto, y ustedes amigos saben que como político yo no tengo nada, ni soy rico, ni quiero ser rico, pero la verdad es que yo a mí me gusta la política, yo vivo de la política, y uno lo único que tiene es la imagen, uno como político vive de su imagen, y este señor, un casista, un tipo como este, ¿sí? Un tipo que tiene proceso judicial, es un tipo que ha sido aprendido en flagrancia, chantajeando niñas, para no suministrar la información a los padres, porque le hackea los Facebook, tiene procesos en la fiscalía, y su comportamiento es muy diciente, en mi chido, viene a tirarle la imagen que uno se la ganaba pulso, eso, eso, eso no es bueno, y uno tiene que hacerse respetar, yo quiero decir que no me siento orgulloso por lo que pasó, ni por el empleo, yo le pido disculpas a mis amigos, y al pueblo nupiceño, pero a él no le pido disculpas porque ese señor es un irrespetuoso, ¿sí? Y a todo el mundo le está faltando el respeto aquí en Nupi. Leibardo, secretario. Yo también le pido, sí. Secretario, o sea, en primera instancia, ¿habría habido acción de parte suya, de manera física, contra el señor Angulo Caizamo? Y segundo, ¿esto tampoco justificaría en ningún momento lo que usted manifiesta de que él estuviera en el Festival de la Bahía y que no tuviera los quince días de incapacidad? La pregunta sería entonces si usted realmente lo agredió a él como él manifiesta, es decir, ¿hubo agresión física? No, 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 como él manifiesta yo nunca lo agregí, yo al tipo lo empoyé, como te dije al comienzo. Ahora, yo le pasé una solicitud a la directora del centro de salud y la señora me dice que en ningún momento dio esa incapacidad y que, es más, dos veces estuvo aquí en mi oficina diciéndome que eso no aparece, que nunca se fue acá y pues me va a dar la notificación, me va a dar la certificación ahora en la mañana. Tan pronto tenga esa certificación, yo se las voy a enviar para que ustedes tengan, yo le añadía a ella que si no dio la certificación, entonces él porque la estaba ajustando a un proceso, entonces eso está en revisión. La señora me dice y me confirma que la incapacidad nunca la dio, entonces yo estoy mirando a ver por qué medio fue que se consiguió la la incapacidad, pero la doctora la doctora Stephanie Rodríguez, me confirma que efectivamente eso no lo dio, por lo que te digo, ahorita que me llegue, la certificación por escrito se la podía hacer llegar a ustedes para que tengan conocimiento del tema. Secretario, en el entendido de que don Luis Alberto Angulo ha fungido como líder del sector, ha reclamado y ha denunciado algunas situaciones para él anómalas en la administración municipal, este tipo de actuaciones en la cual él es increpado, de parte suya es encuellado, ¿se puede entender como un intento por parte de la administración de acallar a los líderes del municipio de Nuquí? Aquí no hay ningún intento de acallar a los líderes de Nuquí en este momento, aquí lo que se dio fue una reacción frente a una expresión verbal que el señor expresó, solamente esto, ¿sí? Aquí en ninguna forma, en ningún modo, como él lo ha querido hacer ver, que es una forma, eh, orquestado desde la administración, pues no, déjame decirte que no, ¿sí? Esto fue la respuesta a una expresión que él lanzó inmediata, en el momento que él lanzó, y se le respondió solamente eso, pero aquí no hay nada orquestado en contra de ese señor. Ahora, ustedes hablan y el señor hace surgir que un líder, ¿de qué líder hablamos? Investigue qué verdadero líder es el que están hablando, investiguen quién es el que le está suministrando a ustedes la información, muchachos, porque en ese sentido, una información tan sesgada, tan rayada, terminan ustedes también en ese mismo huevo desinformando a la gente. Yo les pido el pavor de que ustedes sean un poquito más acuiciosos y puedan investigar. El señor acá, el señor acá, lo conocen poco como Luis Alberto, Luis Alberto Ángulo Cáitamo, a él lo conocen como negrotipeta. Claro, secretario, eso nos ha caracterizado lo acuicioso que somos en el tema periodístico, precisamente por eso estamos hablando con usted en estos momentos. Pero mire, él ha manifestado que va a denunciar, denunció estas actuaciones suyas ante las autoridades. ¿Usted ha sido requerido por alguna entidad, alguna autoridad, para que explique lo que sucedió? No, pues hasta la fecha no. Él tendrá su motivo para seguir su proceso. Yo en su momento seguiré lo mío, seguiré lo mío frente a algunos pronunciamientos que ha hecho, algunas cosas que ha dicho y yo haré las cosas. Pero mire, mire, muchachos, una cosa. Él habla de un proyecto de energía. El proyecto de energía administrativamente se tuvo que dar un alcance diferente porque el sector turístico más importante estaba quedando por fuera. Y si uno como administrativo, como alcalde, yo no soy el alcalde, pero si el alcalde no tiene la facultad de tomar decisiones, entonces no tiene sentido. Eso sucedió, el proyecto no se ha perdido, la plata no se ha perdido, simplemente se le dio un alcance diferente porque estaba quedando el sector turístico de Nuki, estaba quedando sin energía. Habla del plan de desarrollo. Llamamos a todos los de la oposición en la que estuvo el señor Caizamos, hicimos una bioconferencia por Skype. Reconocimos que habían unos baches en el plan de desarrollo, reconocimos que cometimos unos errores, pero también a renglose ellos les dijimos, ¿cuál es la acción que vamos a tomar? Todos quedamos unánimemente que íbamos a trabajar para mejorar el documento. Se le envió a ellos el documento y pregunta a ver si enviaron una letra recomendando que sería bueno o malo para el municipio. Ni una coma. Entonces estos son gente que está claramente evidenciado de que no tienen ningún interés en apoyar ni ayudar al desarrollo de estos municipios. Hermanos, mira, aquí hay un tema y es que hay algo orquestado porque ellos tienen un amigo que juran que tiene que ser alcalde a como es lugar y eso lo quieren conseguir en desmedro de una administración, en la imagen de la gente y las cosas no se hacen así. Ellos están equivocando el camino. Que hagan su política, eso es sano y es serio, pero tampoco con entrar a acabar con la dignidad de la gente. El señor habla del parque, pues el parque fue a una visita al DNT y como lo reconocimos y como lo expresaron los señores del DNT, hay un retraso por tiempo. Pero lo otro era que la plata se ha perdido, pues no. Tenemos un proceso de licitación que todo el mundo sabe cómo se funciona en estos casos, que es sobre avances de obra. Si el contratista construye 20 pesos, se le paga sobre 20 pesos, ¿sí? El contratista presenta las facturas de acuerdo a los avances de obra, lo que nos garantiza a nosotros que la obra se va a hacer en su totalidad 100%. Y hay unos retrasos, por eso hoy, hoy, con el mismo límulo que estamos con algunos líderes de la deuduría, hoy nos vamos a reunir a las cuatro de la mañana, a reorganizar un cronograma para dar un plan de acción en favor del parque. Entonces, no es que al señor se le esté atacando. Aquí se le han abierto todas las condiciones, aquí se le ha suministrado la información que pide. Aquí él ha estado comovedor de muchos proyectos y nos hemos sentado a dialogar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora sale con estas acusaciones, eso es el sistema típico de su comportamiento a él. Eso es lo que ellos hacen sistemáticamente. Pero lo peor es mucho que esté haciendo denuncias sin conocer ni un poquito cómo funciona la administración pública. Por ahí lo escuché en este medio, si hay un problema con la Casa de la Cultura, pues déjeme decir, la Casa de la Cultura no es un problema de administración municipal, la Casa de la Cultura, en el 2010-2011 la contrató el Ministerio de Cultura, se le transferió unos recursos a FONAE y FONAE actuó la construcción desde Bogotá. Entonces no es responsabilidad nuestra. Ustedes saben que en Colombia a una hora entra en litigio, no se puede tocar, así se está necesitando. Y eso está en un litigio de cumplimiento de póliza. Entonces nosotros como administración, ¿qué acciones podemos tomar? Estamos esperando. Es más, nosotros tan pronto entramos y nos dimos cuenta que la viceministra de Cultura, la doctora Zulia Mena, nosotros enviamos una carta para que nos dieran información al respecto y también que nos garantizaran que esos recursos que nos habían asignado en el tiempo para NUQI no se fueran a perder, sino que nos lo reaccionarán nuevamente. Son acciones que estamos tomando, pero hoy sobre ese es lo que está allí. Nosotros no podemos tener ningún comportamiento, ni lo a demoler, ni lo a reformar, hasta tanto el proceso del litigio termine. La biblioteca pública, ¿qué está retrasada? La biblioteca pública, hombre, la biblioteca pública tampoco es responsabilidad nuestra. La contrató el Ministerio de Cultura. Nosotros somos unos veedores y hemos estado ahí pendientes de que la obra se haga, se haga bien y se haga en el tiempo. Y nosotros presionamos al señor en Bogotá, que hasta más fastidio nos debe tener ese señor porque lo llamábamos acá a rato. ¿Y qué sucede? Bibliotecas como las que están construyendo en NUQI contrataron en la biblioteca en el país. Y esas bibliotecas vienen prefabricadas y se tienen que construir unos moldes. ¿Qué sucede? Que como los señores en esa construcción del molde, en esa construcción de los moldes se demoraron casi un mes y a renglón seguido los corrió el paro de transportadores que son 45 días. Hoy, hoy ya ese proceso y ese trabajo de la biblioteca inició y estamos conscientes con el Secretario de Obras e Infraestructuras de que el tema de la biblioteca avance porque a nosotros nos interesa, porque la biblioteca, no sé si sabe, está en las instalaciones de la administración municipal y estamos en un proceso de afinamiento, o sea que ese espacio donde vamos a sacar los bibliotecanos sirve para hacer oficina. Entonces es prioridad para nosotros y somos los más interesados de que se haga rato. Entonces aquí la culpa del señor nos la está echando, pero por eso te digo, desconoce cómo funciona la administración pública. Entonces nos viven culpados de cosas que no son nuestras, ¿sí? Secretario. Y el tema contractual, sí. Secretario, con los buenos días, le habla Pedro Valdés. Mire, nosotros tenemos entendido y lo hemos visto así que Luis Alberto Angulo Caizamo es una persona que desde hace mucho tiempo viene haciendo oposición a través de las redes sociales, viene poniendo el dedo casi que en la llaga con algunos problemas de Nuki. Aquí se le ha dado alta credibilidad al señor porque casi siempre lo hace con imágenes. Cuando ha hablado de basura, ha enviado las imágenes de las basuras en las playas. Cuando ha hablado del tema energético, tenemos documentos también donde se dice que por la insistencia de la administración el proyecto se separa. Ahora con lo de la agresión, él adjunta una certificación médica que dice que por 15 días usted pide que seamos acuiciosos, pero son los documentos los que hablan entonces pues y además estamos en el derecho de creerle a la gente así como también le creemos a usted. Pero la pregunta es si Luis Alberto viene haciendo oposición desde hace rato y usted tiene conocimiento según lo que hemos dado aquí que casi que es un acosador que bueno, ¿por qué han sido tan pasivos ustedes en salir a los medios también así como lo hace él a dar a conocer? De pronto lo que usted dice es la verdadera identidad de Angulo Caiza, ¿por qué han sido tan pasivos? Sí, eso es lo que yo siempre me he preguntado. Porque Pedro, si sabes, yo inicié en este cargo el primero de enero, ¿sí? El primero de enero. Y por eso yo también frente a las impugnias y a las calumnias que el señor tiene, yo voy a tener también a tener una mi postura de denunciarlo, denunciarlo porque aquí me parece pues que es muy complicado que cualquiera se pare de una esquina que esté jugando con la dignidad y la honra de la gente sin ninguna prueba, ¿sí? Sin ninguna prueba para mi caso, ¿sí? Pero de que yo te diga, lo que yo te diga de que el señor fue aprendido, fue aprendido en flagrancia, en chantaje, que fue conducido a la policía porque el tipo hackea los Facebook de las niñas, se hace pasar por mujeres y coge las conversaciones y la utiliza para chantajearlas. Eso, de hecho, tiene el proceso en la fiscalía. Tiene el proceso en la fiscalía. Entonces eso no es que me estén inventando ni es porque no te mande papeles. Está en la fiscalía y lo puedes investigar. Y lo puedes investigar. Y deberá constar en los registros policíos así en el municipio. ¿Sí? Y si no quieres hablar, le puedes llamar a cualquier niquiteño y al azar y preguntarle cuál es el comportamiento de este señor. ¿Sí? Entonces, yo sí, yo como te digo, sí ha habido pasividad en las administraciones en poder denunciar algunas cosas porque tal vez tú sabes y conoces a Niquí y acá todo el problema de familiaridad y todo este tema que no, pero es que ¿para qué lo demando si este es primo hermano del hijo de tal persona y ese es amigo mío? ¿O para qué lo demando si el de atrás es mi hermano y es muy amigo de él, hermano de él? Todo eso cuenta a la hora de uno tomar una decisión. ¿Sí? Pero en mi caso, así como él lo está haciendo en mi contra, yo sí voy a tomar también mis decisiones. ¿Está visto? Pues secretario Olivar de Inestrosa, muchas gracias por atendernos. Nos ha dejado usted algún tipo de información la cual debemos verificar y es el tema de la incapacidad, la cual al parecer, según usted ha manifestado, sería no oficial por parte del centro médico del municipio de Niquí. Estaremos muy pendientes de esta situación y en adelante entraremos nuevamente en contacto con usted para seguir interactuando. Muchas gracias. Sí, señor periodista, gracias a ustedes por darme la oportunidad de demitir. Primero, nunca hubo intento de homicidio, nunca le di con un bolígrafo, siquiera el señor, no tenía nada en la mano, solamente le enseñé. Y segundo, yo tan pronto tenga hoy la certificación de la médica de que no suministró la incapacidad a la cual el señor adjunta el proceso, que las haré llegar por este medio para que la tengan allí y la demos a conocer. Y la demos a conocer. ¿Correcto? Muy bien, 8.54 minutos es la situación que se presenta pues en el municipio de Niquí, en donde ya hoy don Libardo Inestrosa, secretario de planeación de esa municipalidad, pues desmiente lo que ha dicho aquí Luis Alberto Angulo Cáizamo, el tema de la agresión y vuelvo y repito, ha desmentido el tema de la incapacidad para ser esta sería fraudulenta. Complicada situación. Agravaría la situación. Pero lo que sí hay que decirle al secretario de planeación, hombre, es que aquí le queremos a la gente. Claro, y más si me cuando aportan sus documentos, le aportan sus videos. Sí, así como ellos han enviado un video, supuestamente, el señor Angulo estaría al día siguiente, no tenemos constancia de eso, pero le damos credibilidad también al video. Aparece el señor Angulo, pero no estaríamos nosotros en capacidad de decir que precisamente es el día siguiente a la... A la agresión. Y en este caso tampoco, independientemente de que haya sido con un palo, con la mano, con el pie, con un zapato, la agresión es agresión. Y sobre todo porque viene por parte de un funcionario público. En este caso tiene que empezar también a cuidar ese tipo de actuaciones, ese tipo de reacciones, porque no va a ser la primera vez que alguien le diga lo que al parecer le pudo haber dicho este señor. No, pero ha dicho el secretario que ha sido constante, señor, y que ya lo toma como algo personal. Entonces también... Pero él dice que lo encuelló, que no va para los 15 días de incapacidad tampoco. Mire, el tema de los... Ni para dos horas. Los 15 días es lo que llama la atención de acuerdo a lo que ha manifestado el secretario realmente sucedió. Pero también se puede presentar de que el médico le diga usted tiene 3, 4 días de incapacidad y usted incumpliendo esa orden del médico salga a rumbear. Lo cual no esmerita o no quita el hecho de que el médico haya manifestado que usted debía guardar esos días de reposo. Es usted quien está siendo irresponsable en ese momento. Mire, esto traería también algún tipo de sanción. De ser cierto, usted, el médico, no puede estar tampoco faltando a la ética y a la verdad. Sí, señor. Ir dando incapacidades por dar, porque también está en juego, señor, su prestigio. Su tarjeta profesional. Creo que sí. 8.57, vamos a ir a la pausa y el regreso, la odisea, al cual tienen que surtir algunos migrantes en el paso desde Colombia hasta Panamá. 7.57, vamos a ir a la pausa y el regreso, la odisea, al cual tiene que surtir el mundo. Siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera. Todos tenemos un deseo en común. Conocer el mundo. Ahora es el mundo quien quiere conocernos. Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo. Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos, oficinas, consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Hotel Park Inn, by Radisson, que cuenta con más de 1.370 hoteles alrededor del mundo. Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero. Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Hotel, apartamentos, oficinas y consultorios. Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste. Vive el progreso del Chocó. Sector Puente Cabí, teléfono de contacto, 310-891-8484, www.bordebalay.com Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico oficiatra. Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Porque el cuidado de la mujer comienza desde el momento de su gestación, llega a Quibdó Feminine Care, una entidad especializada en la atención a la mujer en todas las etapas de su vida, brindando servicios de planificación familiar, evaluación y tratamiento de parejas con infertilidad, ecografías en 3 y 4D, exploración mamaria, tipificación viral, vacunación contra el virus del papiloma humano, manejo de endometriosis y dolor pélvico, manejo de menopausia. Ubíquenos en la calle 24 número 633 en el barrio Yesca Grande, o al teléfono 312-760-5149. Feminine Care, obstetricia y ginecología, cuidamos de ti en todas las etapas de tu vida. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche, y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Supergiros. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros.